Aforjala, échale saliva, yeah, narcotrap, Smiller Record, G-Ven en los controles Todo el día me la paso fume y fume, todo el día me la paso fume y fume Esta vida carnalito me consume, todo el día me la paso fume y fume Todo el día me la paso fume y fume, todo el día me la paso fume y fume Esta vida carnalito me consume, todo el día me la paso fume y fume Quítale los palos y los cocos, neta carnalito me quiero poner bien loco Que lo aforje mi primo el poncho loco, somos de la tierra de los mañosos Somos pocos pero estamos locos, cuando yo lo agarro yo si le quito los cocos Neta carnalito cuando me fumo el foco, neta carnalito se me mete el pinche monstruo Me fumo un cerro, me dicen el toto, neta carnalito yo si estoy bien loco Mira huerquito no me quieras intimidar, neta carnalito yo si te voy a matar Traigo mucha mota para forjar, mis aguditas me cuidan de todo mal Tráiganse una canala para forjar, tráiganse la biblia porque yo quiero rezar Todo el día me la paso fume y fume Todo el día me la paso fume y fume Todo el día me la paso fume y fume Todo el día me la paso fume y fume Esta vida carnalito me consume Todo el día me la paso fume y fume Todo el día me la paso fumando En la nube de Goku ando volando Pásame la laira porque se me está apagando Traigo mucha mota pa' seguir fumando Todo el día me la paso alucinado Cuando voy caminando el chirro bien clavado Los ojos colorados, los dedos bien quemados Arriba mi estado, arriba mi estado Soy veracruzano, todos los días las patas al diablo le quemamos El chirro de la Cairo va en mi mano La neta carnalito que somos marihuanos Somos marihuanos Sácate la lata porque los blancos se están acabando La neta carnalito me la paso fumando Ya se la sabe como baila este hermano Yep Es mil el récord Andamos derecho en los chuecos La corrap Es el güero Siempre nos la pasamos fume y fume De la casa que se consume G G-Ven produce Es el güero Todo el día me la paso